El hondureño Joseph Rosales tuvo una destacada participación con el Minnesota United en donde dejaron en el camino a uno de los equipos más fuertes del torneo como será el Toluca de México y lo mejor de todo es que el hondureño participó para eliminarlos. Dale click al botón de suscribirte y activa la campanita que todos los miércoles estaremos en vivo y en cada transmisión podrás ser el ganador de muchos premios entre ellos dinero en efectivo, la camiseta de tu equipo favorito y mucho más. Solo tenés que suscribirte al canal y estar pendiente de todos los videos y las transmisiones y así de sencillo estarás participando. Alistkov ya está llegando a su etapa final y uno de los legionarios de Honduras está clasificado a los cuartos de final siendo figura en este duelo y jugando todos los 90 minutos en el sector defensivo. En donde hizo un gran partidazo, el catracho se hizo presente temprano en el duelo al minuto 13 cuando abrió el marcador tras recibir un centro en el área y el jugador de primera intención sacó un fuerte zapatazo que fue imposible de atajar para el guardameta. Los Looms siempre en el primer tiempo lograron aumentar la ventaja tras una joya de gol de Bongo Kulé quien se llevó a todo el mundo con un amague dentro del área y anotar esa joya de gol. Pero cuando se creía que tenían la clasificación, Toluca logró recomponer en el segundo tiempo al 66 con gol de Valver Huerta y al 75 con gol de Thiago Volpi igualaron el marcador y pese a que Minnesota quedó uno menos tras la expulsión de Hassani Dodson el partido se fue a los penales. Toluca falló dos de sus tiros y se condenó a la eliminación mientras que Minnesota avanza a la siguiente ronda en donde deberá hacerle frente al Nashville SC quienes con polémica eliminaron al América de México. Rosales se ha convertido en una pieza fundamental y es uno de los jugadores que hace un trabajo doble se le puede ver como lateral por izquierda y también aparece siendo mediocampista. Sin duda es un muy buen jugador, seguramente va a ser tomado en cuenta para la selección de Honduras en los próximos duelos que se vienen en el próximo mes. Vamos a ver si logran pasar de los cuartos de final y entran a los cuatro mejores equipos del torneo en donde los estadounidenses están dominando a gusto a los mexicanos. Chicanos.